El municipio de Río Verde ganó el Premio Estatal del Deporte 2013 por su proyecto de activación física que se promovió en todos los puntos de la región, informó el director de deportes José Canturreséndiz. Indicó que esta actividad tuvo mucha trascendencia en comunidades y colonias de la cabecera municipal, por lo que al documentarlo Río Verde se hizo merecedor a este honor que será entregado por el gobernador del estado, Fernando Toranzo Fernández, este 20 de noviembre luego del desfile deportivo en la capital del estado. Bueno, primeramente agradezco la oportunidad para poder decirle a la gente que nos acaban de hablar de la Comisión Nacional del Deporte a través del Instituto Potosino, donde Río Verde se ha logrado llevarse el Premio Estatal del Deporte por la activación física, donde se han cumplido todas las expectativas, donde todos los programas que se bajaron a través de Impode se realizaron y pues ahora hemos sido beneficiados con ese premio, donde en manos del gobernador, el doctor Fernando Toranzo se va a entregar el día de mañana en la unidad satélite. ¿En qué consiste el premio? Lo que pasa es que los programas que se bajan a cargo de CONADE es donde se cumplieron en su totalidad, en tiempo y forma, esos programas. Entonces es por eso que Río Verde los cumple hoy y se logró ese premio. ¿En qué consiste el premio? De llevar todas las activaciones físicas en cada una de las comunidades y en cada una del municipio.